26 de julio de 1953, el asalto al cuartel Moncada, fecha que conmemora la revolución cubana. En pocas horas, ustedes serán vencedores o derrotados, pero sin importar el resultado, este movimiento triunfará, fue la arenga con que Fidel Castro animó a sus dirigidos antes del asalto al cuartel. A pesar de que fue un fracaso estruendoso, una derrota militar total, de que 33 de sus integrantes resultaron muertos y otros capturados o torturados, los cubanos conmemoran el 26 de julio de 1953, día del asalto al cuartel Moncada, pues consideran que tal acción marcó el fin del sangriento mandato del dictador Fulgencio Batista y el ascenso al poder de un nuevo régimen, encabezado por el entonces joven comandante Fidel Castro. El antecedente de esta acción, según el portal ABC, el portal internacional de ABC, el antecedente de esta acción fue el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, con el que Batista frustró las esperanzas que muchos tenían en relación con un cambio, estableciendo un régimen en el que se conculcaron todas las libertades ciudadanas. Se estableció una censura total y absoluta sobre los medios de comunicación y recrudeció la represión de los comunistas a través de violencias y ejecuciones que cortaron la vida de unas 20.000 personas, según indican diversas fuentes, entre ellas, repito, ABC Internacional en su portal de Internet. Que sigue diciendo, El grupo de seguidores de Castro estaba reunido en la madrugada del 26 cuando el comandante les hizo claridad sobre el objetivo de la misión. Algunos, al saber que se trataba de asalto al cuartel Moncada, protestaron y entonces fueron encerrados en un cuarto de la quinta donde estaban reunidos. Castro se dirigió entonces a los restantes y pronunció las palabras que señalamos en principio. En pocas horas, ustedes serán vencedores o derrotados, pero sin importar el resultado, este movimiento triunfará. Los asaltantes creían contar con un punto a su favor que era la sorpresa. En efecto, era la fecha de carnavales en Santiago de Cuba y entonces todo en la ciudad era jolgorio absoluto. Pero los problemas se presentaron porque más de la mitad de los integrantes del asalto eran oriundos de La Habana. Desconocían las calles de Santiago, desconocían su geografía y entonces se perdieron. No encontraron el camino. Y para colmo, Fidel Castro, quien conducía el segundo vehículo de la caravana, chocó contra uno de los postes a la entrada del cuartel, quedando inmovilizado su vehículo. El comandante le ordenó a su segundo de abordo, Gustavo Arcos, que bajara del vehículo y apresara al soldado que estaba de guardia. Arcos lo intentó, pero lamentablemente para él se le disparó el fusil matando al guardia, lo que alertó a los soldados quienes salieron enseguida dispuestos a repeler el ataque. El redio me en Barranquillero, Ángel Benítez Escorcia, hizo una reconstrucción de esta historia basado en grabaciones de los noticieros de las emisoras cubanas de ese entonces. Según nos cuenta, los asaltantes se replegaron, pero se dio un tiroteo que duró algo más de una hora. Más de los 60 conjurados fueron apresados y torturados, dicen ellos. Y Abel Santamaría, hombre de confianza de Castro, a él le sacaron los ojos, que más tarde le fueron mostrados a su hermana Aide, a ver si a ella le hacían confesar los detalles y quiénes eran los integrantes. Aide Santamaría, por cierto, se suicidó tiempo después. Aunque fue una verdadera tragedia, un desastre para los combatientes dirigidos por Castro, la acción tuvo éxito, pues logró llamar la atención nacional e internacional sobre la sanguinaria dictadura de Batista, cuyos miembros se entregaron a una orgía de violencia y represión tras el asalto. Fidel Castro se entregó el primero de agosto y se defendió con un alegato que la historia conoce como La Historia Me Absolverá, que después fue la base del programa de la denominada Revolución Cubana. Benítez nos cuenta que se hizo un himno dedicado a la jornada. Ese himno se llamó Himno de la Libertad, con letra y música de Agustín Díaz Cartagia, un músico de quien se dice participó de manera activa en el asalto. El himno fue grabado de manera furtiva en los estudios de Radio Progreso, por un coro dirigido por Carlos Faxas. Aunque fue una verdadera tragedia, un desastre para los combatientes dirigidos por Castro, repito, esta acción tuvo éxito porque llamó la atención internacional sobre los problemas que había con Batista. Al final, el movimiento revolucionario tendría éxito. Y el primero de enero de 1959, Fidel Castro entró a Santiago de Cuba declarando la capital provisional de Cuba y proclamando al magistrado Manuel Urrutia como presidente de la nación. Fulgencio Batista había emprendido la huida.